Una vez más, dibujando sonrisas en el Departamento de Arauca, con la Fundación Operación Sonrisa de Colombia. Si tienes un familiar con diagnóstico del labio leporino o paladar hendido, inscríbelo en el hospital de tu municipio, en el área de atención al usuario, o al teléfono 313-873-1817, del 9 al 22 de marzo, para que sea beneficiario de la jornada médico-quirúrgica que tendrá lugar en el mes de abril en el municipio de Tami. Invita a Dra. Raquel Paralis Velázquez, Histora Social del Departamento, en colaboración con la S. Moreno y Clavijo, Párez y Sierra Col Energy. Porque una sonrisa es el mejor regalo. Este es el soldado profesional Elquim Fabián Arevalo Barahona, quien fue asesinado por sicarios la noche del pasado domingo en un establecimiento comercial en el barrio Miramar del municipio de Arauca. Las primeras informaciones indican que el soldado profesional se encontraba de permiso porque había nacido su hija y estaba de visita donde su esposa y familiares cuando fue asesinado. El militar que se encontraba de permiso por la ley de María y que a la hora del vil asesinato no portaba uniforme ni armas, sino como cualquier ciudadano, y fue atacado por los sicarios que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje. El comando de la 18ª Brigada Unidad Militar Orgánica de la 8ª División del Ejército Nacional, en hechos que son de materia de investigación, lamenta informar a la opinión pública que, según las primeras informaciones, hombres armados asesinaron a nuestro soldado Elquim Fabián Arevalo Barahona, orgánico del Grupo de Caballería Mecanizado Nº 18, quien en el momento de los hechos se encontraba en la capital del departamento de Arauca, en estado de indefensión, disfrutando de un permiso especial por el nacimiento de su hijo. Al parecer, sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta abordaron al uniformado, quien se encontraba en un establecimiento público en el barrio Miramar. Una vez se presentaron los hechos, el Ejército Nacional, en coordinación con la sesión de investigación judicial de la Policía del municipio de Arauca, inició las investigaciones pertinentes para esclarecer los móviles y autores de este homicidio. Nuestro soldado, que en paz descanse, oriundo del municipio de Arauca, llevaba 11 años en la institución y contaba con varias condecoraciones en el 2020, fue premiado como el mejor técnico antiexplosivo del Ejército Nacional. Este comando envía un sentido mensaje de condolencia a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en su dolor por esta lamentable pérdida. Este es el comunicado emitido por la 18ª Brigada del Ejército Nacional con sede en Arauca. De otro lado, en el municipio de Arauca, en menos de 20 días, se han presentado 15 homicidios sin que hasta el momento las autoridades de la capital araucana se pronuncien de estos asesinatos que enlutan varias familias araucanas. También se desconoce que el grupo al margen de la ley serían los que estarían cometiendo estos homicidios en el municipio de Arauca. ¡Gracias!